Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad le tenemos información que viene desde los Estados Unidos, donde se informa la venta de misiles a Chile y equipos de comunicaciones a la OTAN, que serían las primeras ventas de armas aprobadas por el Pentágono bajo el gobierno de Joe Biden. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. Estados Unidos aprueba las primeras posibles ventas de armas bajo el mandato de Joe Biden que podría incluir equipos de comunicaciones para la OTAN y misiles para Chile. El Departamento de Estado de Estados Unidos dio su visto bueno a que la recién estrenada administración Joe Biden pueda cerrar las negociaciones de un suculento acuerdo millonario de compra y venta de armamento a los aliados y socios de Washington, según informó el día viernes la agencia británica de noticias Reuters. El medio británico, haciendo eco de una notificación emitida por la Agencia de Cooperación de Seguridad del Departamento de Defensa, el Pentágono, al Congreso de los Estados Unidos. Sobre este asunto, señaló que son las primeras ventas de armas que se anuncian desde que el presidente demócrata asumiera el cargo el pasado 20 de enero e indicó que su monto de negociación asciende a un total de 150 millones de dólares. Las ventas de armas, explicó, incluyen entre otras la entrega de equipos de comunicaciones para la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y un conjunto de sistemas de defensa antiaéreo de misiles con destino a Chile. De acuerdo con la nota del Pentágono, Chile podría comprar hasta 16 misiles estándar misil 2 SM-2 Block 3, equipo de apoyo y repuestos por un valor de 85 millones de dólares. Dichos misiles son de alcance medio y a menudo los buques de combate los utilizan contra aviones enemigos. El informe de Reuters sostuvo que es muy probable que la referida venta de armas y sus correspondientes equipamientos, por el engorroso proceso que le procede, propio de un contrato de este tipo, se remonte a la anterior administración de Donald Trump. Desde su llegada a la Casa Blanca, el ejecutivo de Biden ha cesado temporalmente algunas ventas de armas pendientes a los aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, a fin de revisarlas a pesar de haber sido aprobadas por su predecesor. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones acerca de esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.